Les cuento esto porque descubrí que entre el cine y la foto había un medio, un medio que podía permitirnos narrar de una manera similar y es lo que vimos ahorita en el trabajo sobre todo de Denise y de Antonio, que es exactamente el flipbook o la narración, aquello que va contando, que se va moviendo, nosotros pasamos las páginas más rápido, más despacio y contamos una historia. Y la manera de contar casi cinematográficamente un relato de este intermedio entre la fotografía fija y el cine, que ha existido siempre desde el álbum, ¿por qué reunimos las fotografías en un álbum o posteriormente en un libro de artista? Para que no se pierdan, ayer platicaba en la noche con un fotógrafo que me dijo, es que no sé qué hacer con mi archivo de miles de fotografías, no he sabido qué construir con ellas. Por eso yo creo que estamos aquí haciendo libros. Gracias. 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 Gracias.